¡Ah, está bien! Y ahora te voy a dar una noticia terrible a ustedes y a ti, compañero, a todos. Las autoridades de Rio de Janeiro han prohibido los juegos con balón en la playa. ¡Maldita sea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Maldita sea! Cuidado porque esto lleva de regalo y como consecuencia una tragedia. Esto es indignante, esto es una injusticia para el mundo del deporte. Si prohíben el fútbol, playa. El vóley, playa. La petanca, playa. Sí. ¿Dónde van a desarrollar sus habilidades estas sufridas deportistas, por ejemplo? Sí, sí. ¡Uy, madre! ¡Uy, mamá mía! No sabía que te interesaba tanto el deporte. ¿Dónde van a alimentar el espíritu de equipo que tan famoso ha hecho al deporte brasileño? Ya, sí. Y lo peor de todo, ¿qué será de su entregada afición que se desvive por animar a sus ídolos? Sí, ¿qué pasará? Estas fotos, ¿esto es porque te interesa el vóley o Brasil? Gil, ¿qué te está preocupando cuando has ilustrado la noticia así? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Por otra vez. Bueno, bueno. Este tema merece un análisis más profundo. Muy profundo, muy profundo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y muchas veces. Ya. Hay que analizarlo a tope. A tope, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Bien. Si me dejas que lleve yo el tema. ¿Qué es eso? Una zambomba. Ah. Bien. Yo quiero saber qué piensan los brasileños de esta nueva ley. Porque, claro, tú lo haces a lo tuntún, a lo tuntún, 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 en el caso de Brasil. Pero, ¿qué pasa? Que ahora las chicas, los chicos van a ir a jugar y no, tú no puedes. Que tienes un cuerpo desbelto para tu casa. ¿Esto qué es? Mira. ¿De qué tema estabas hablando ahora? ¿Eh? Sí, 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 sí. No, 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 no. Es que no es donde quieres ir a parar. Es que no... No quieres ir a parar. Estamos hablando de Río de Janeiro. Ah, sí, sí. Que nos dejan que jueguen a balón a la playa y, por lo tanto, se van a perder estas bonitas estampas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué? Pan de azúcar, pan de azúcar. Visto una vez, visto todas. Hay que protestar, hay que protestar. Yo cuando yo estas fotos... Si hasta el Cristo de Corcovado está así ahora. Está así. Yo estas fotos las tenía en el escritorio de mi ordenador y las tengo para protestar ahí. Ya. Vamos a hacer una cosa. Cada día protesto un par de veces. Ah, sí. No. 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 Gracias por ver el video.